¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo los vídeos de productos terminados del mes de marzo. Vale, me veis así porque acabo de grabar este tutorial de cómo me ha ondulado el cabello con un producto que me ha mandado desde la página web Irresistible.me que os lo voy a dejar abajo en la caja de descripción porque seguramente que lo subiré antes que el vídeo este de productos terminados. Lo que se me olvidó deciros en el vídeo es lo que llevo en los labios porque es un color, la verdad, bastante potente y si os queréis que os diga algo en el encuentro que he hecho con el almohadena, ¿qué has hecho con él? Es un perro y me muerde. No puede ser. Estoy muy cansada. He llegado a trabajar y me he sentado aquí. Me he desmaquillado, me he vuelto a maquillar y me he sentado aquí a grabar. Si es que no tengo remedio. Bueno, la que hace las cosas con gusto, pues oye, eso no pesa. En fin, lo que llevo es este combo de productos. Los dos son de Mercadona y no me puede gustar más, la verdad. Llevo este perfilador de labios, el tono 01 rojo y es de los normales, ¿vale? Este tiene... es de lápiz normal, que no es de retráctil ni nada. Es un rojo con sus tonos fríos, ¿vale? Tira como alfuxia, pero es un rojo. Y luego encima llevo de la línea de los mates el número 18, que es un rojo con sus tonos cálidos. O sea que se contrarrestan los dos, pero se complementan muy bien. Y es este rojo con sus tonos amarillos, tirando naranjas, sus tonos cálidos. Y la combinación de ellos me he perfilado y me he rellenado con el perfilador y luego me he puesto encima el labial. Y esto es lo que queda. Llevo ya un buen rato aquí hablando. Últimamente me ha dado por tirar otra vez de estos labiales. Esto es como a rachas. La verdad es que me gustan mucho y yo no sé por qué no los uso más. Porque me ha dado por los labiales líquidos mates, estos que te quedan los labios secos como la mojana. Y bueno, que sí, que duran mucho y para ir a trabajar no te tienes que mirar si se te ha corrido fuera o tal. Al beber o al comer. Pero bueno, que nada, por lo menos no deshidratan tanto los labios. Estos labios sí son mates, pero no me resecan en exceso. Y seguimos. Bueno, seguimos, no empezamos porque todavía no hemos empezado. Bien, lo primero que va a salir por aquí es el tinte para el pelo que he utilizado este mes. Sí, ha sido este mes cuando me lo he teñido. Es el de Mercadona. Es el 577 castaño claro. Pero tengo que deciros que de momento no voy a comprarlo. De hecho me he comprado uno que es dos tonos más oscuros. Es este de aquí, que es el que llevo yo ahora mismo. Que vosotros me lo veis ahí, me lo veis muy bien. El problema es que no me cubre todas las canas. Y sobre todo yo tengo muchas canas por aquí, ¿vale? Y no me las cubre como a mí me gusta. Entonces, como luego además se me va aclarando, a la vez que me lo voy lavando, me va dando el sol, me tira al rojo. Y bueno, es que mi cabello tira al rojo, la verdad. Mi base. Tengo un castaño oscuro pero que tira al cobrizo. Y de momento me he comprado el 4. Creo que es el 4. Bueno, ya lo veréis en próximos productos terminados o en compras de Mercadona. Estos tíos te valen alrededor de los 5€, o sea que no son nada caros. Y repito con ellos, claro. He terminado estos discos de Biocura. Vení en un paquete de dos de supermercados Aldi. Y bueno, unos discos de algodón como otros cualquiera. Tampoco soy yo muy exquisita. Tengo mis preferidos. Por ejemplo, me gustan mucho los de Primark. Pero bueno, Primark no tengo aquí en Cáceres. Pero cada vez que voy hago cargamento. Y ahora mismo no tengo. Y estoy tirando de estos de Biocura. El precio no me acuerdo. Un productito por aquí que he casi terminado. No lo he terminado del todo. Es este producto que he utilizado muchísimo, muchísimo. Yo no sé cuántos botes habré usado. Es la mascarilla esfoliante para cabello raíces grasas de Mercadona. Tiene efecto mentol y elimina las impurezas. Es una especie de mascarilla esfoliante. Le queda un culín en el fondo, como veis ahí. Pero no lo voy a utilizar. No huele mal. Huele a mentol. Me ha desatascado hasta la nariz. Y lo que pasa es que lleva mucho tiempo en el cajón. Esto caduca a los 4 meses. Y llevará ahí en el cajón por lo menos un año y medio. O más. He dejado de usarla desde que estoy utilizando los champús de LAS. Sobre todo el Montalbano. Antes utilizaba el Oceánico y lo combinaba con el Big. Con el Sublime. Lo que pasa es que el Sublime ya lo hemos dejado de comprar. Porque es muy caro. Y el Montalbano nos gusta mucho. Tanto a mi marido como a mí. Entonces. Ese tipo de champús me queda muy limpio el cuero caballudo. Y no me hace falta utilizar este tipo de mascarilla. Así que nada. Por eso lo he dejado de comprar. Y de momento no lo volveré a reponer. Porque ya os digo que el champú que utilizo una vez a la semana. Me cubre esas necesidades. He terminado otro champú. Que está por aquí manchado de algo. Y no sé de qué. Es lo que pasa en la bolsa de los productos terminados. Porque no deja de ser basura. Y nada. Lo voy a limpiar porque me da cosilla. Es de una... De una bolsa que hay ahí. En fin. Este champú de la marca Herbal Cosmetic. Este me entró en una body box. Si mal no recuerdo. Sí. En teoría es para colores teñidos. Yo no he notado nada. Lo he utilizado para intercalarle con el de Lash. Y sin más. Un champú como otro cualquiera. No he notado yo gran cosa la verdad. Y no volveré a repetir. Si me lo regalan. No voy a decir yo que no. Pero de momento yo comprarlo no lo había comprado. He terminado estos discos. Estos son los últimos que tenía de primaria. Y esto es lo que está manchado. Que se ha destellido. Y estos son los grandes. Los ovalados. Me gustan mucho para el rostro. Para cuando no me desmaquillo en la ducha. Que me desmaquillo aquí en el tocador. Con agua micelar. Y luego ya me lavo el rostro. Y sí. La verdad es que me gustan bastante. Yo cada vez que voy compro de estos. Y de los pequeños. He terminado. Voy sacando según va saliendo. Este producto para rostro. Que es el aceite desmaquillante. De Mercadona. El 24K. Según se me gasta. Compro otro. Siempre repongo. Lo utilizo solamente en la ducha. Entonces. Para desmecaillarme en la ducha. Luego ya me limpio con un jabón. Limpiador con jabón. Y nada. Me gusta mucho. Ya sabéis. Repito con él. Yo sé que hay personas que no les gusta. Que no lo desmaquilla bien. Otras que le pican los ojos. A mí. Ni me pican los ojos. Ni me pican la cara. Y fijaos que mi piel es sensible. Pero bueno. Ya sabéis que cada piel. Como siempre os digo. Es un mundo. Aparece por aquí un gel de ducha. De Natural Honey. Este nos ha gustado mucho. A mi marido y a mí. Es de... Lleva naranja y miel. Y huele a naranja. Huele a naranja. Pero no a mandarina como huele... Esto va por ti, Mariam. Que te mando un besito. Que sé que te gusta mucho el gel de ciaja. El de naranja. Ese huele más como a mandarina recién pelada. Pero este huele más a naranja. Ay, no sé. Huele muy bien. Si tienes la ocasión de probarlo. Si vas a Carrefour o tal que ahí lo venden. Huele no. Te va a gustar. Y queda nada. Queda la piel bastante hidratadita. Muy hidratadita. A mí no me queda la piel tirante. Me tengo que aplicar luego crema hidratante. Pero no me queda la piel reseca y tirante. Y si puedo volveré a repetir. Estoy esperando a ver si me abre en Primor. Aquí en Cáceres. Que no le queda ya mucho. Y a ver si lo tienen y lo compré más baratito. Bueno. Hemos terminado otro shampoo de estos de Mercadona. Hoy parece que va todo de Mercadona. Es el de raíces grasas puntas secas. Es uno de los shampoos con el que alternamos. Sobre todo mi marido. Mi marido utiliza el Montalbano de Lash. Y este. Y los va alternando. Y yo también. Yo o este o otro. Ahora mismo tengo. ¿Qué shampoo tengo? Tengo uno de Garnier. El de Arcilla. Y es el que estoy alternando con el de Lash. Pero cuando me quedo sin shampoo así. Porque me gusta comprar de vez en cuando para ir probando. Siempre le cojo el suyo. Que es el que utiliza. Y llevamos muchísimos años utilizándolo. A ver. He terminado este producto de aquí. Que me mandaron desde la página. Bueno desde Clinique. Por la web Hostoli. Es el Pepe Star. Es un esfoliante. Que a mí no me ha esfoliado nada. O sea. Es demasiado. No sé. Demasiado. ¿Cómo lo diría yo? No me sale la palabra. No sé. Se queda muy corto. Fijaos que mi piel tampoco necesita que la esfolie ahí. Demasiada. De forma agresiva. Pero esto se me queda un poquito corto. Para utilizarlo como jabón limpiador normal. Pues vale. Pero no como no hace espuma. Y a mí es que me gusta que haga espuma. En fin. Manía de una. Y es el 2M1 que es esfoliante limpiador. Pero me gusta que haga más espuma. Y no. Yo esto no lo compraría. La verdad es que no. Tiene que costar caro. Porque no deja de ser Clinique. Y hay productos más baratos en el mercado. Que me gustan mucho más. He terminado un paquetito de bandas de estas de cera fría. Yo lo utilizo para el labio superior. Para depilarme el labio superior. El bigotillo. Y nada. Son 12 bandas. Si entran 12. Que son 12. Pero que son 6. O sea. Tenéis para 6 veces. Porque yo me pongo una a la abro. Me la pongo una a cada lado del labio. Y valen creo que un euro. Y siempre las compré. La última vez que fui. No las tenía en Mercadona. Y me compré las de Bet. Porque no había estas. Y me hacían falta. Así que en el próximo producto terminado. Veréis las de Bet. Aunque me he durado un montón. Yo puedo utilizar al mes. Un par de bandas. O sea que me puede durar este paquete. 3 meses fácil. He terminado mascarillas. A ver que aparecen por aquí. Estas dos mascarillas. Estas de 100. Es una mascarilla antiarrugas. Con aceite de semillas de uva. Y ácido hialurónico. Y Q10. Y no me ha gustado nada. No me ha hecho nada. Y luego he terminado esta mascarilla. Que me encanta. Que siempre. Últimamente cada vez que voy a Mercadona. Está agotado. Y a mi compañera le pasa lo mismo. Que la enganché a las mascarillas estas. Y ahora no la tienen. Y es la mascarilla peeling. De alga negra. Mercadona cada vez que la reponen. Vuela. Es de la marca Montage Enest. Y me encanta. Y ahora mismo no tengo ninguna de repuesto. Así que nada. Estaré al tanto. Y. Ah. He terminado dos muestras por aquí. Bueno. Esto sin más. Esto es un serum de Caudalie. Que me entró no sé dónde. Una revista o no sé dónde. Y no os puedo decir mucho. Porque bueno. Con una aplicación. Pues no se puede saber. Al igual que con una aplicación. Os tengo que decir que este primer de Make Up For Ever. Este es el que es el paso uno. Que es el Skin Equalizer. Es una base alisante. Vamos. Un primer. Es el primo hermano del Porefessional de Benefit. A mí esto me saca grasa. Cosa que el Porefessional no me saca grasa. Este lo he utilizado dos veces. Y las dos veces he llegado a casa al mediodía con la piel como una sartén. Así que yo este no lo compraría. Tengo el Porefessional de Benefit. Y cuando lo termine será el que me vuelva a comprar. Ahorraré un poquito y me lo compraré. Aunque este yo creo que es más caro que el de Benefit. O por ahí por ahí. Así que nada. Que no me ha gustado. Y ahora ya sí hemos terminado. Que nada. Que espero que os haya gustado este vídeo. Donde muestro mi basura. Porque no deja de ser basura. Es que eso me ha traumatizado. Se lo vi el otro día. ¿A quién fue? Insanacano. 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 Ay. Hija mía. Es que tiene un nombre. Silena. Creo que te llama Silena. ¿Sí? No sé. Perdóname. Que estoy un poquito de la cabeza. Que ella demostraba su basura. Pues yo también os estoy ensayándola bien. Es que es verdad. Son productos que son para tirar. Pero bueno. Está bien enseñar la opinión. Porque nos compramos los productos muchas veces. Os los enseñamos a apuestar. A lo mejor los hemos utilizado una vez. O en un vídeo de primeras impresiones. Pero yo creo que donde se ve realmente. Si ese producto ha funcionado o no ha funcionado. Si te ha gustado o no te ha gustado. Es en los vídeos de productos terminados. Yo creo que ahí está la esencia. Y por eso yo creo que estos vídeos gustan tanto. A mí me encanta. Yo la verdad es que disfruto muchísimo viéndolo. Entonces nada. Que eso. Que nos vemos en un próximo vídeo. Muesito. Adiós. 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 Adiós.